La luz de tu mirar, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú Sky, magenta, blue, it's only me and you, your eyes lit up or just the moon Sé que habrán momentos de sufrimiento, but I will be okay, no soy perfecto, pero En donde quiera que estés, ahí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor Y si me voy, recuerda que, for now and tomorrow, forever my love Aunque no crea en mí, tú me haces sentir, que soy mejor de lo que pienso Cuando te conocí, me hiciste tan feliz, me diste un nuevo comienzo Donde quiera que estés, ahí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor Y si me voy, recuerda que, for now and tomorrow, forever my love German Studio